Daré mil barriletes con tu cara La verdad, el maltrato que yo sufro en cualquier momento voy a denunciar el maltrato que sufro a los cortes habiendo regalado alfajores por doquier de la gente de Merlo, San Luis. Muchas gracias por llegar a los alfajores regionales y lo están comiendo todos estos muertos de hambre. A mí no me llegó ningún. A vos, porque acá estamos con el doctor Cristian D'Alessandro, quienes conocen la temática. Por favor, yo los admiro y los quiero mucho porque la mano que le dan a todos nuestros adultos mayores de texto en los que dicen abuelos y abuelas, porque tal vez no son abuelos, a nuestros adultos mayores es muy importante, sobre todo en un cambio en la pandemia donde se virtualizó absolutamente el mundo de PAMI y de todas las prepagas, obras sociales que atienden a personas de la tercera edad. Fue muy difícil para ellos acostumbrarse al uso de lo digital. Y ahora se viene otra cosa más digital. Sí, pero hay que desmitificar esto de lo que se viene en PAMI y la credencial digital virtual porque muchas confusiones trajo en que la credencial física no iba a estar más vigente. Por lo que hay que dejar bien clarito que todos aquellos que tienen, y se han afiliado de PAMI, por supuesto, la tarjeta, la credencial que les llegó oportunamente la van a poder seguir usando, sin problema. No la pierdan por las dudas porque si no van a tener que imprimir desde la... No, por eso acuérdense dónde la guardan. Claro. Bueno, eso es fundamental. Porque hay mucha gente que, en el caso de mi papá, por ejemplo, que no entiende un corno de la tecnología y que apenas se usa el celular para hacer llamados porque no usa WhatsApp, no se acostumbra a la digitalización de las plataformas. Mucho menos a manejar páginas web. En algunos casos ni siquiera tienen internet. No. Entonces, me parece importante, hay tres tipos de tarjetas, está la digital digital, hay un QR provisorio y hay un ticket provisorio. Claro, tenés tres situaciones. La tarjeta oportuna, la que se entregó antes, que es la tarjeta física, que esa va a seguir funcionando. Bien, o sea que no hay que tener ningún miedo de que si no nos bajó la app o no tiene el QR. Bien, esa la va a poder seguir usando sin problemas. O sea, eso es fundamental porque muchos tenían esa duda. No va a servir más. Uy, ¿qué hacemos ahora? Bueno, la segunda es el QR. ¿Qué es el QR? Es el sistema que uno apoya el celular en un coso que es medio raro para explicar medio eso. Sí, parece como un laberinto. Un laberinto de arriba es un cuadradito. Claro. Le aparecen a cantos de bocetas. Ahí tenés un código QR. A veces lo apoyás, a veces sacás una foto. Claro. Y con eso también te vas a poder atender en los médicos y seguir haciendo tu actividad normal dentro de la afiliación del PAMI. Y tercero, la credencial provisoria que uno la puede imprimir y yo aconsejo siempre plastificar. Claro, exacto. Entonces, en ese contexto tenés tres cosas. ¿Qué te sirve? Te sirve para la atención en cualquier médico o médica de cabecera, la situación de poder atenderte con un especialista o también ir a la farmacia con la receta electrónica y pedir los medicamentos. A ver, esto, si igual hay una, te digo, hay una especie de anarquía total. Mi mamá el otro día tenía que hacerse una inyección de maculopatía, fue con la receta digital y cuando llegó al lugar le pidieron la física de nuevo. O sea, ahí como cada uno se maneja como se le... Es raro, no debería. Claro. No deberían, salvo que sea algún tratamiento específico o algo que necesite la orden física. Pero en realidad lo que se está haciendo, y por suerte en esto que tuvo que ver la pandemia de digitalizar todo, el PAMI lo está haciendo bastante bien y con facilitadores. Ah, eso te iba a preguntar. Porque en realidad no es tan complicado. Yo, si querés, mirá, hacemos el... Hagamos el de mi mamá. No, bueno, pero si lo tenés, juguemos. A ver, si lo tenés, es fácil. Lo primero que tienen que tener es el documento original, pero el último. Vieron si lo cambiaron porque se cambiaron de domicilio o porque lo cambiaron y lo renovaron. No sirve el anterior, tiene que ser el último. Mi papá tiene, por ejemplo, la sección G del documento. O sea que, imaginate todas las veces que cambió el documento. Yo lo hice con él, ¿bien? Si ahí pueden sacarlo. Lo primero que tienen que hacer es descargar del Play Store, de lo que es el sistema de descarga de aplicaciones, la aplicación de PAMI. Hay otras aplicaciones que no son las correctas. Una que dice prestadores PAMI, no. La que dice PAMI, ¿bien? Eso es una descarga sencilla, es gratuita. Y una vez que estás con la aplicación, no sé, ahí, ahí, bien, ahí a la 4, bien, perfecto. Fíjense, bueno, acá tengo la de la app, ¿bien? Que descargué, no, ahí, ahí, televisión en vivo. Y está la aplicación del PAMI. Ya la mía, la de mi padre, está cargada. Por ende, esto es fácil ahora, igualmente, si querés, salimos de la sesión y lo pueden, lo hacemos en vivo. Bueno, cuando uno va a descargar la aplicación, bueno, te piden el número de documento y te piden el número de identificación de la oficina de identificación, que tiene que ser justamente... ¿Tu número de afiliado sería? No, el número que aparece chiquitito en el documento. Ah, ok. No sé si alguno tiene un documento para mostrarlo. Es el número de trámite. Es el número de trámite de la oficina de identificación, que sí o sí tiene que ser el del último documento. Ahora, bien, ahora, una vez que estás, acá dice mi credencial, ¿bien? Y con eso, ahí tenés la descarga de la credencial, ¿bien? Y el QR, ahí está el QR y ahí vas a poder bajar. Ahora, si no tenés la aplicación, tenés que bajarla y te van a pedir esos datos primeros para poder ingresar. Sin costo alguno. Sin costo alguno. Y lo importante de esto es que, bueno, te sirve para agilizar. Agilizar, si no tenés a mano la credencial o algo por el estilo, poder sacarte todos los turnos, los especialistas. Y además, la app, lo que tiene de bueno y piola, es que ahí vas a poder conseguir la cartilla médica. Recordemos que hoy tenemos un montón de médicos de disponibilidad. Ya no estás encadenado a un médico específico, sino podés elegir. Y podés elegir, entonces, con tu cartilla, podés hacer un montón de cosas. Básicamente, agiliza los trámites. Sí. Agiliza los trámites. Lo que uno tiene que pensar, Ernestina, como bien decías vos al principio, es que la tecnología llegó para quedarse. Sí. Ahora, muchos bancos, muchas obras sociales, no se adaptaron a esa tecnología. No. Por ejemplo, la otra vuelta me tocó hacerle un trámite a un jubilado que tiene una prepaga. Está pagando 65 mil pesos por mes, o sea que la prepaga, déjame de joder, podrían haber hecho algo más fácil. Entonces, como le poníamos DNI 06, no servía. Tuvimos que investigar y como estaba cargado con libreta de enrolamiento, cuando él trabajaba en ese lugar, quedó como libreta de enrolamiento. Entonces, teníamos que ir a... Haber puesto libreta de enrolamiento. Libreta de enrolamiento, teníamos que haber de descifrar. Algo que era mucho más fácil y que en esta aplicación, gracias a Dios, lo es. Cris, estos facilitadores, digamos, queremos acceder a esos facilitadores. ¿Están en las sedes? ¿Es por teléfono? ¿Cómo funciona? Bueno, te orientan. Te orientan en lo que es PAMI Escucha y si vos tenés alguna duda o inquietud, te vas al PAMI y ahí te van a poder resolver. Y si no, generalmente los centros desjubilados o un nieto, un vecino, alguien que tenga tu acceso al teléfono. Yo ya le pedí a mi sobrino y a mi hijo que vayan a hacerle hoy la clave. Bueno, eso es importante. Claro. Ahora, obviamente lo podés gestionar cualquiera. Cualquiera y lo bueno es que, viste que en algunas aplicaciones vos tenés que tener una aplicación por persona. O sea, que no te sirve el teléfono, dos aplicaciones o una aplicación para dos usuarios en el mismo teléfono. Acá no. Cerrás la sesión y volvés a entrar por, no sé, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela. ¿Hay algún periodo en el cual esto venza como trámite o no? No, no, no. Porque como vuelvo a decirle a los que nos están mirando, no es obligatorio usarlo, es facultativo. El que quiera bajar la app, la hace. Y el que no, se queda con la tarjeta física sin problema. Estregamos la pregunta de Fabi en la primera etapa. ¿Qué tal? Buenas días. Bueno, en general, los jubilados, las jubiladas, digamos, encuentran dificultades de comunicación permanente por la falta de dispositivos o porque a veces están, digamos, la información disponible en internet. ¿Cuál es el lugar donde ellos pueden acceder, donde toda esta información está centralizada, si quisieran profundizar en alguno de los temas para que lo anoten y después le pidan al hijo, al nieto o quien sea que lo vaya a chequear? En la página de PAMI, www.pami.org.ar, ahí tenés las aplicaciones, tenés la forma de acceso y tenés toda una herramienta básica y sencilla como para poder descularla tranquila. Está ahí la información disponible. Ahí está. Si no, en PAMI directamente presencial o si no, vía telefónica. Pero si no, yo lo que aconsejo siempre con alguien de confianza, descargar la aplicación. En cualquier teléfono cerrás la aplicación y podés abrirla por otro usuario. O sea, no es que tenés que tener ese teléfono y no podés moverte. Cris, importante entonces, no se angustien adultos y adultas mayores. Todos los casos están previstos. O sea, tengas internet, no tengas. Tengas nieto, no tengas. O sea, hay gente que te ayuda. Tenés que meterte en la página de PAMI. O si no, acercarte a algún lugar, a algún centro de jubilados para que tenga una mano. Pero no te angusties. Porque muchas veces estos cambios generan angustia. Fundamental. No me voy a cansar de decirlo, Ernestina, que no vence ni tienen ninguna incompatibilidad el uso de la tarjeta física. Es decir, que si ustedes llegaron y la tienen y quieren movilizarse con esa porque no les interesa tener la app, no la descarguen. Usen la que tienen. Esto es para facilitarle las cosas a aquel que tiene el acceso. Es sumar, exacto. Así que por eso, no hay que angustiarse a cualquiera que nos esté mirando porque todo tiene solución y está previsto. Cristian de Alessandro, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, en la semana de mayo vamos a la plaza de mayo con Lucía Ríos.